Abre la puerta, dale. ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Quiero ver a mi hermana. Como pregunta la polaquita, ¿eh? ¿Sos brava? Me contaron que estuviste gritando, mordiendo, rompiendo un poquito las pelotas. ¿Quién es usted? Tu dueño. Tu hermanita te vendió un burdel. Eso no es verdad. Yo conozco a mi hermana. Sí, es verdad. Es así como te digo. No. Tu hermana te vendió porque se fue a vivir con su marido a Viedma. Necesitaba la plata. Así que te vas a un prostíbulo en dos días. No, mentira, mentira. Eso es imposible. Créeme, es así como te digo. La gente es buena hasta que necesita la plata. En unos días te vas. ¿Escuchaste? No, mentira. Te estoy esperando una vacante. Quiero ver a mi hermana. Vamos a vender una puta vieja y te vas a un prostíbulo y vas a usar su cama. ¿Está bien? No, 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 mentira. Cuánto drama. Pero cómo llora. Acompáñame a la octa, dale. Acompáñame a la octa, dale. Hola. Raquel. Raquel, soy Alenca. Me tienen encerrada en un calpón. Alenca, tranquila. ¿Dónde estás? ¿En qué calpón? Dime ahora. No sé, no sé dónde me tienen. Dijeron que me vendiste un prostíbulo y que pronto van a llevarme el burdel. Ah, por favor, no les creas nada. ¿Dónde estás? Alenca. Alenca, por favor, contesta, Alenca.